En 1929, se estrena en París, Un perro andaluz. Primera película de Luis Buñuel, realizada en colaboración con Salvador Dalí. En una de las primeras secuencias, aparece una imagen del óleo La costurera, de Vermeer, pintura por la que ambos sienten profunda admiración. En 1977, Buñuel realiza su último largometraje, Ese oscuro objeto del deseo. Como si quisiera retornar al seno materno, la escena final la rueda en el pasaje de acceso al hotel, donde sus padres se alojan durante el viaje de novios y en el que será concebido. Y regresa a su primera película, recreando a una costurera, de carne y hueso, a la que Fernando Rey observa, con delectación y nostalgia.